Y con el alma, para Caterina, Paterina y el futuro, Rafael Calés Además de ser linda, me cambiaste la vida y la forma de pensar Decir, decir las cosas y la mala costumbre que tenías Eso es lo que me tiene contento, que no puedo callar lo que siento Eres la que me inspira, la que mi alma instiga Y por eso es que te quiero, que te adoro y cada momento el corazón me grinda Que eres la dueña de mis sentimientos, que dejarte no lo haga de nuevo Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha Después que tiene al lado a la mujer que ama y te quiero Más que leo a la dueña de su vida, es más que al mucho a la muñeca porcelana Y así bien que sin ti no puedo estar, me siento el rey de la soledad Soy el patrón y el dueño de la, es como estar en ningún lugar Vivo en el limbo Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha Es porque tiene al lado a la mujer que ama Bueno, no hay cosa que le dé más rabia a la mujer A la novia de uno Que llame a la casa y conteste la tía universal Y diga que ya yo me fui, que ya no estoy, que me fui a beber Yo sé que te da rabia Que llame a la casa, que digan que no estoy, que ya salí Porque me fui a beber con algunos amigos Pero, parlando yo me pienso, porque fue lo mejor que tengo Yo no sé que me pasa Yo no sé que me pasa Yo no sé que me pasa Cansado No piensen que este disco está rayado Y que sinceramente no sé que me pasa Porque en mi agua en el desierto Todo estaba, ya casi muriendo Bueno muchachones, dediquenle esto a Tachi Nieto en Fundación Y Carlos Gómez en Guilla Yo no sé que me pasa Yo no sé que me pasa Yo no sé que me pasa No piensen que este disco está rayado Y que sinceramente no sé que me pasa Porque en mi agua en el desierto Todo estaba, ya casi muriendo Te veo y me siento Como el que te está muriendo de la vida Que tiene al lado a la mujer Que ama y te quiero Más que leo a la dueña de su vida Y anuncio a la muñeca Por serana Al hablar de ti me da una emoción Se me acelera hasta el corazón Es tan extraña la situación Porque después no sé ni quién soy Vivo en el lino Te veo y me siento Te veo y me siento Como el que está muriendo de la vida Que tiene al lado a la mujer Que ama y te quiero Más que leo a la dueña de su vida Y al lucho a la muñeca Por serana Por serana Pero yo me siento Que tiene al lado a la mujer Que tiene al lado a la mujer Que ama y te quiero Pero yo me siento Como el que te está muriendo de la vida Porque tiene al lado a la mujer María Jesús El amor de mi vida Ay yo siempre pensé Que yo era el mejor Y que era el cantautor Que todos querían oír Pero no era así Nunca tuve la razón Porque estaba en un error Hasta el día en que yo te conocí Fue que comprendí Que el que se humilla ante ti Solo puede ser feliz Si reconoce su error Por eso aquí estoy Humillado mi señor Perdóname por favor Quiero que reines en mí Tú sabes que te quiero Con toda mi vida Sabes que te amo Con toda mi alma Sabes que yo quiero Que seas de mi vida El amor que reines En toda mi casa Tú sabes que solo te anhelo Con todas las fuerzas De mi corazón Y sabes que mucho deseo Que tú seas el centro De todo mi amor Mi vida completa La entrego Solo a tus servicios Para adorarte mi rey Y sabes que mucho deseo Que tú seas el dueño De todo mi ser Tú sabes que te quiero Con toda mi vida Sabes que te amo Con toda mi alma Sabes que yo quiero Que seas de mi vida El amor que reines En toda mi casa Ay, 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 ay Ay, Jesús Eres el dueño De mi vida Para mi hermanito Tito Saavedra Y sus diez automóviles Y a montaña récord Andrés Escalona Y Escalona Junior Dios bendícenos Apóstol Alejandro Vargas Espérenme en Colombia Ay, yo siempre pensé Que yo tenía la razón